Música Manuel es un paciente que gracias a un enorme tesón, gracias a mucha motivación, ha conseguido lo que es impensable. Él es un músico, es un músico consagrado, es un músico profesional. Hace años tuvo una hemorragia cerebral y además de la hemorragia cerebral, en el hemisferio izquierdo tiene una distonía del músico. Eso significa que tiene dos dificultades unidas para tocar música. Él es un pianista, pero con mucho tesón, con muchas ganas, con mucho tiempo ha conseguido tocar y tocar muy bien con la mano izquierda. Realmente lo que quiero con esto es concienciar a la gente de que hay muchos músicos distónicos que pueden salir adelante con una mano y que la música no depende del físico, no depende si tienes una mano o dos. Lo importante es hacerlo de corazón y tirar para adelante con lo que tienes. ¿Y qué se puede hacer? Se puede hacer fantásticamente música con una mano o con algo que Dios te dé. Todas las consultas que pueda yo resolver a gente que tiene distonía o gente que no tiene distonía, o gente que tiene ictus y no quiere moverse o no puede moverse, que está muchísimo peor que yo, desde luego. Estamos para ayudar y es lo que más peso nos quita de encima cuando empezamos a pensar en otros y no en nosotros. El cerebro no es un reloj, es un órgano que responde y además responde día a día, hora a hora y minuto a minuto. Nosotros podemos modificar nuestro propio cerebro, pero para modificar nuestro propio cerebro necesitamos tesón y necesitamos ilusión. La ilusión y el tesón son el gran arma para pacientes que tienen secuelas neurológicas y pacientes con grandes secuelas neurológicas pueden conseguir lo que para una persona normal sería casi impensable. Ese es el ejemplo y ese es el asombro del que todos tenemos que aprender.